Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato sobre límites y continuidad, donde vamos a resolver el ejercicio que tenemos aquí. Fijaros, me dan una función f de x, que es 1 partido x menos 1, una función racional, y me pide el ejercicio que estudie las discontinuidades que pueda tener esta función. Entonces, cuando tengamos que hallar discontinuidades de una función, el primer paso, normalmente que seguimos, es hallar el dominio, ¿vale? Recuerdo, el dominio de una función es el valor, el conjunto de valores de la x para los cuales la función existe, está bien definida, para los cuales no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, en una función como esta, el único problema que puede haber es que el denominador se anule, ¿vale? Porque sabéis que no está definida la operación de dividir entre 0. Por tanto, ¿cuándo se anula el denominador? Pues cuando se cumpla simplemente que x menos 1 sea igual a 0. Si resolvemos esta ecuación, vemos que esto va a pasar cuando x sea igual a 1. Por tanto, el dominio de mi función, f, será el conjunto de todos los números reales, excepto el 1. Para cualquier otro número real que se os ocurra que no sea 1, al sustituir, me da un número, está todo bien definido, con lo cual no hay ningún problema. Bien, como el dominio son todos los reales, excepto el 1, este punto es un punto claro de discontinuidad de la función. Para analizar qué tipo de discontinuidad tiene la función en este punto, lo que hacemos es calcular el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Límite cuando x tiende a 1, que es el punto en cuestión. Es decir, límite cuando x tiende a 1, en mi función que es 1 partido x menos 1. Entonces, evaluamos este límite, vemos que tenemos 1 partido 1 menos 1. Es decir, 1 partido por 0. Y 1 partido por 0, como sabéis, infinito. Bien, por tanto, ya sabemos que el límite cuando x tiende a 1 de la función es infinito. Lo que tenemos que hacer en este caso es analizar el signo de ese infinito. ¿Qué es lo que pasa cuando me acerco a 1? El signo que tendrá este infinito. Y para ello me tengo que acercar por la izquierda y por la derecha. Porque es posible que al acercarme por la izquierda y por la derecha obtenga cosas diferentes. Entonces, sabemos que el límite es infinito. Lo que quiero es determinar el signo. Cuando me acerco, repito, por la izquierda y por la derecha. Es decir, voy a calcular en un primer lugar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de mi función de 1 partido x menos 1. Bien, ¿qué es lo que quiere decir acercarse a 1 por la izquierda? Quiere decir que me acerque a 1 con valores que son ligeramente menores que 1. Con valores más pequeños que 1, pero próximo a 1. ¿Vale? Me podría acercar con un número tal como, por ejemplo, 0,99 o todos los 9 que queráis. Cuanto más 9, digamos que más cerca estaremos del 1. Pero con esta precisión es suficiente para analizar qué es lo que pasa. Fijaros, si yo tiro a evaluar aquí, solo me voy a centrar en el signo. Fijaros, arriba tengo un 1. ¿Vale? Y abajo, si sustituyo, tendré 0,99 menos 1. Que eso es prácticamente 0, pero negativo. ¿Vale? 0,99 menos 1 es negativo. Y tenemos aquí 1 dividido entre un número que es negativo. Esto va a dar negativo. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que este infinito que sabemos que daba el límite, ya le ponemos signo y tenemos que es menos infinito. ¿Está claro? El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función vale menos infinito. Ahora veremos cuando representemos todo esto que quiere decir. ¿Vale? Y lo mismo voy a hacer ahora el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Cuando me acerco a 1 por la derecha, lo estoy haciendo con un número mayor que 1, próximo a 1. Algo así como 1,01. O 1,0001. Cuanto más nos aproximemos, mayor precisión. Aunque con este número es suficiente para entender el comportamiento de la función. Y fijaros que solo me centro en el signo. Como hacía antes. Si yo evalúo aquí, tendremos un 1 arriba. Y abajo me quedará 1,01 menos 1. Eso es prácticamente 0, pero es positivo. Ligeramente positivo. Por tanto, 1 partido positivo. Esto lógicamente me da positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que este infinito, que me faltaba por determinar su signo, ahora ya puedo concretar y decir que es más infinito. Bien. ¿Esto en la práctica qué quiere decir? Pues fijaros gráficamente cómo estoy representando la función. Y vemos que la función en 1 no está definida. De hecho, ahí tiene lo que llamamos una asíntota vertical. ¿Vale? Por tanto, la función ahí no es continua. Sin embargo, la función sí que está definida en un entorno tanto a la izquierda como a la derecha del 1. Y como veis, cuando me acerco a 1 por la izquierda, la función se acerca mucho a menos infinito. ¿Lo veis? La rama tira muy hacia abajo. Sin embargo, cuando me acerco a 1 por la derecha, la función crece mucho, mucho, mucho. Tira mucho hacia arriba. Es decir, tiende a más infinito. ¿La discontinuidad por qué se llama de salto infinito? Pues, lógicamente, porque cuando me acerco mucho a ese punto, la función se acerca mucho a más infinito o a menos infinito. Pues nada, pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Como veis, vídeo corto, pero muy importante tener claro este tipo de cosas, de cara sobre todo a representación de funciones. Así que nada, si lo habéis entendido, como siempre os pido, por favor, regaladme ese like, compartir, suscribir y dejar las dudas que tengáis en los comentarios. Y nos vemos ya en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, chao.